Me vuelve loco cuando va bailando el dembow Esa nena cuando va baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando va baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Mucho que baila conmigo, mucho que rompe al suelo Mucho que haz de movimiento, mucho que hoy viene un choque Andale, 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 andale Mucho que haz de movimiento, mucho que hoy viene un choque Con ese va y ven, 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 ven de lo que se Con ese va y ven, 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 ven de chapacabén Ven, 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 con ese baile, ven, ven, me enamora usted, ven, ven, con ese baile, ven, ven, suerte. Me vuelve loco bailando el tambor, ella me quiere y yo la quiero, me vuelve loco bailando el tambor, toda la noche en mi cama la deseo, me vuelve loco bailando el tambor. Gucci, Rada, Balenciaga, ellos no paran de mirarnos más, dame un beso, tuyo, beso, pa' que ellos no paren de mirarnos, cuando se enteren que eres mía se van a morder, con lo nuestro nadie va a poder, yo seré tuyo si vuelvo a nacer, cuando se enteren que soy tuyo se van a morder, con lo nuestro nadie va a poder, tú serás mía si vuelves a nacer. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tambor, 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 me vuelve loco bailando el tambor. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tambor, 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 me vuelve loco bailando el tambor. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tambor, 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 me vuelve loco bailando el tambor. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tambor, 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 tambor. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tambor, 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 tambor. Gracias.